Música 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 Y muerrante aquí con la luz de oración de este peribro día donde encontrarás con el palo y el sol la mesa de vida Por eso, muchachos, no partas ahora que soñan sobre el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples se hace por el tiempo Que el amor es simple y a las cosas simples La figura del tiempo